VIDEOOOOXIE Y ahí llego por quien lloraba ¡Chiquitas! CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Es hora de hacer kills Pero que coño está haciendo? Yo desayuno el peligro ¡Yo que chingao, soy pintado o que?! ¿A donde crees que va? ¡Voy bien a por ti, Marcos! Aquí les pregunto, ¿Qué hubieran hecho usted? ¡Patricio atrapalo! ¡Patricio atrapalo de prisa! A ver, a ver, ¿Qué pasó? Rodrigo, yo por ahí no paso Actua natural ¿Qué pasó? Actua natural, orejón ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué vergar? Pedro Zack ¡Ajá, se mamó! No sé. Eres ciego, McFly. ¿Cómo reportó si está muerto? Esa es una excelente pregunta. Y no sé qué contestarte. Ese es Kasker. Ese es Kasker. Son unos idiotas. Es Kiefer. ¡Siii! ¿Es tan cruel? ¿Qué me fascina? Me agradas. Debo matarte. ¡Ajá, qué pasó! ¡A чтоб! ¡Qué asco! Te reto a hacer tu reto preferred, Qge. ¡Ladies se ha preocupado tanto por mí! ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¿Qué pasó? Es naranja. Lo voy a entrar a la alcantarilla. ¡Maravillosa jugada! ¡No hay naranja! Tienes mucha razón Es naranja lobe Es daltónico Pues sí wey Eres daltónico puro pedo No me agrada este gato, creo que se adivinó Daltónico, ¿de qué color soy? Negro Si latinaste Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Solo veo de negro Entonces es el negro ¿Tiene lógica? ¿Lo estáis diciendo en serio? ¡Noooo! ¿Qué suerte tienen los feos? Te reto a retarnos 7w7 Yo les reto a darle me gusta al video y suscribirse al canal Si no nunca les tocará impostor en el juego, jaja Te reto a matar a dos en electricidad y cuando reporten diga que se electrocutaron XD No había pensado en eso ¡No está mal! ¿Eres ciego McFly? Tengo miedo Ah, veremos qué sucede ¿Qué pasó? Lo encontré en electricidad ¿Alguien cerca? Creo que es el negro ¿What? Si ya no quieres ser mi amigo porque soy negro Solo dilo Votemos al negro Pinches blancos de mier... En mi canal se insulta Mi canal es un canal cristiano y aquí se respeta, ¿vale? Si no es negro es rosa Eso tiene sentido para mí No sé, es que no había luz Pinches racistas Nadie dice nada porque soy negro Y se marchó Cinco minutos después Una hora después Dos horas después Otra vez tú, güey Se arman los putazos Marrón Ya valió madre Estás segura porque tú eres más ciega La verdad, las cosas como son Se murieron electroputados X Ya, 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 ya Qué chistosito pero igual votaré por ti Esa cosa ni sentimientos tiene Me iré por mi cuenta Me iré con dignidad Déjame morir con dignidad Hasta la próxima Se mamó Se mamó Un saludo enorme a estas personitas que miran mis vídeos Y si tú quieres que te saludes Solo suscríbete y comenta Te reto a ponerte de nombre de él y decir Ya valieron verga y trolearlos Lo haré No Ah, veremos qué sucede ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Soy rey, ya valieron verga Pero bueno, tú eres tonto O te parió un teletubi No manches, pendejo Oye, esa boca Voten al rojo La decepción La traición, amigo Yo quiero de lo que fuma este tipo, jajaja Yo quiero de lo que fuma este tipo Presionen almas F4 o valieron verga Igual que en los viejos tiempos Esa broma más antigua Ya lo sé maricón, ya lo sé jajajaja jajaja se la creyó ¿vá? no pensaba que esta mierda iba a funcionar acá en general eres tú me descubrieron, no se como pero me descubrieron puedo salir en el video? no nooo bueno si ES DECIR SI ¿LEGUAJE? buena groma jajaja todavia soy digno weeey NOOOOOO ¿VALIO LA PENA? ha valido cada maldito sejo Te reto a que culpes a tu compañero por si algo sale mal en la partida XD y hacer que no sospechen de ti. ¡Patricio estás loco! ¡Siii! ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? ¡Corre, Eddy, corre! En ese momento, Cell sintió el verdadero perro. Un digno oponente. Y que gane el mejor hombre. Azul. Morado. ¿Qué? Morado. La decepción. La traición, amigo. Morado. Y luego Celeste, que la defiende. Eso tiene sentido para mí. Yo dejé al morado y al otro, entonces lo mato el morado. Se lo juro es azul. ¡Rubius! No seas malo. Si no es morado me votan a mí. ¡Siii! ¡Siii! Estoy una amenaza. suba y yo celeste celeste déjeme estrechar su mano de poeta a poeta si ha morado el otro celeste recibe y no mames era el morado te dije me culpabas no soy yo te vas asesino si no es el soy yo si eres joto cinco minutos después ábrete sésamo rosa verde rosado verde azul no me parece que este chico sea muy listo verde voto por azul rosado verde rosado o negro no hace hombre es muy confuso esto jaja baiy have a great time look at this dude wait are you se lop ooh no 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 ohoo oOOH o oOOH o ooo oooo oooo ooo oは Jamón coming Y te reto, ya que digas. Mi novia me dejo, y si dicen porque? Les dice porque se fue al kiosco Andes Esa sí es buena, sí sí me gusta Lo haré Estoy hasta nervioso, te lo juro ¿Qué pasó? Amigos, mi novia me dejó. Por boludo. Sale. ¿Quieren saber por qué? No. No. Me vale. Porque se fue a la tienda Kisbe. Traigan las sillas que Don Comedia llegó. Ja, 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 Kisbe. No era un chiste. No es un chiste. Voten. ¿A quién? Al payaso. Supongo que era algo que tenía que pasar. Se acabó. No. 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 Chau.